Yo estoy presentado también como amicus curiae, que se llama, que es amigo del tribunal. La denuncia original la hizo Lilita Carrió y yo a los dos o tres meses me presenté justamente en la fiscalía del doctor Garganta, así que vengo siguiendo esa denuncia desde el primer momento. Nosotros estuvimos justamente y denunciamos y aportamos muchas pruebas referidas a otros casos de IOMA y demás, así que lo tenemos bien presente. Por supuesto, Lilita está desde el primer momento haciendo esas denuncias, que ella denunciaba justamente la existencia de cajas políticas, es decir, cajas como IOMA, como ABSA, Aguas Buenarenses, como la Lotería Provincial y demás, y decía que esas cajas, esos instrumentos, esos institutos, estaban siendo utilizados para robarse la plata, para llevarse plata para fines personales o políticos. Eso es lo que está investigando el doctor Garganta. Ayer nos enteramos de que Scioli va a ser indagado y seguramente procesado, dentro del 3 o el 4 de mayo, ya está procesado su jefe de gabinete, Alberto Pérez, está procesado carbón y hay varios procesados más, justamente. Y ayer nos enteramos también de que un empresario, el empresario este Miller, que era el que le prestaba, digamos, las instalaciones, el que le alquilaba las instalaciones, el que después recibía, pese a ser amigo de Scioli, recibió 17 UPAs, la construcción de 17 UPAs, estas unidades de pronta atención, que fueron un robo directamente por 189 millones de pesos, que se los dieron por adjudicación directa a un amigo de Scioli. Una cosa escandalosa, incompatibilidades de todo tipo, de la función pública. Así que esto, yo veo que lo está investigando muy bien el doctor Garganta, va a llegar a juicio y yo espero que haya un juicio oral prontamente y que terminen condenados todos los que tienen que ser condenados.